Como ya lo han escuchado, la tenemos aquí en cabina. Está con nosotros nuestra hermosa Jenny Alcántara. Jenny, bienvenida a tu segmento. Buenas noches a todo el equipo de Impecables Radio y a ustedes que están siempre siguiendo Entérate con Jenny. Gracias, un viernes más. Quiero aprovechar la ocasión para decirle que el éxito de la vida está en celebrar todos los días y se disfruta mejor junto a la deliciosa selección de curados Don Pedro. Don Pedro, celebra todos los días. Síguelos en las redes. Arroba Don Pedro RD. Excelente, oye, maravilloso consejo. Muy bien. Yo me llevo de tu consejo. Sí, vamos a seguir ese consejo. Definitivamente. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, dentro de todo quiero, primero, darle un abrazo de solidaridad a las víctimas de las tragedias en San Cristóbal. Ay, sí. Que tú sabes que esto ha sido una tragedia muy triste. Catastrófica, Jenny. Exactamente. Verdad que el pueblo entero... Estamos... Sí, hemos compungido, esa es la palabra. Exacto. Esa es la palabra. Esto es increíble. Un abrazo desde aquí, desde Entérate con Jenny. Y por ende, todas, casi todas las actividades sociales fueron suspendidas en solidaridad. Pero aquí tenemos algo con ustedes. Un abrazo. Claro que sí, definitivamente. Aprovecho también ahora para decirle que la Galería de la Moda Indómita presentó su quinta temporada inspirada en la obra del artista Guillo Pérez. Mira, qué bien. Con un selecto grupo de diseñadores, los cuales borcaron su creatividad reinterpretando el legado artístico del gran maestro de la pintura dominicana. Uf, Guillo Pérez. Exactamente. Karina Cotorreal, fundadora de la Galería de Modas Dominicana, celebra al gran pintor Guillo Pérez, quien este año celebraría sus cien años de nacimiento. ¿Cómo? ¿Su centenario? Su centenario. El centenario de ese gran maestro. Buena, de verdad. Muy buena, muy buen tacto. Sí. Indómita. Sí. Felicidades. Aquello fue divino, señores. La pasamos súper bien. Ellos son muy cálidos y excelentes. Gracias. También quiero aprovechar algo. Hay algo muy importante que se está cocinando. Bueno, ya de hecho comenzó este miércoles, pero antes de dar esa mini primicia que tenemos por aquí. Recordarle de nuevo, disfrutar mejor la vida es celebrar cada día la variedad de jamones, salamis y curados Don Pedro. Y es que cualquiera de las comidas Don Pedro te brinda ese sabor exquisito Don Pedro celebra todos los días. Excelente. Búsquelo en las redes, arroba Don Pedro RD. Sí, como debe ser, maravilloso consejo. Sí, no quiero dejar de felicitar esta iniciativa y esta alianza estratégica de la comunicadora Miralba Ruiz, que regresa a la televisión de la mano del grupo S.I.N. Uy, muy fuerte. Su regreso es el resultado de una alianza estratégica con el grupo S.I.N. Que les permitirá presentar una propuesta de temporada llamada Las Caras Nuevas de la Política. Excelente, que por cierto, miren en pantalla todos nuestros oyentes que están siguiéndonos a través de www.rumba985fm.com Miren en pantalla cómo se está viendo el corto, ¿verdad? Como el spot de lo que viene a continuación que, como bien señalas Jenny, comenzó este miércoles 16, día de la restauración, y será todos los miércoles a las 7 de la noche. Sí, él mismo contará con 12 capítulos en su primera temporada a las 7 de la noche dentro de Noticias y Más del grupo S.I.N. y Color Visión. Felicidades, amiga. Excelente. Sé que será un éxito. Sí, no, y todo lo que toca Miralba realmente es bueno. Es una chica exquisita. Eso es así. Pues, además yo te quiero mucho Miralba y te deseo todo lo bueno. ¿Qué más tenemos Jenny? Así es. ¿Qué más tenemos? Bueno, la publicitaria Pagés, Vivi D.O., con su campaña Emoción de los Minions, logró el premio de oro de la cuarta gala de EFI Awards RD, alcanzando también en la categoría plata del marketing juvenil. Felicidades a Pagés y pues a la sirena por ese premio que se lanzaron otra vez en la cuarta gala. Excelente. Felicidades. Qué bueno. También tenemos que la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamo invitó al periodista español Miguel Ángel Ordóñez, el ganador del premio José Ortega y Gasset, para impartir una conferencia diseñada para los profesionales de la comunicación con el tema El periodismo en tiempo de cólera e Inteligencia Artificial. El encuentro formó parte de una de sus actividades programada por el aniversario 61 de la entidad financiera. Gracias por hacernos llegar la nota de prensa porque fue celebrado en Santiago, en el Cibao, ya lo sabes, felicidades. Por eso sentí un aniversario y esa nota de esa conferencia con ese exquisito periodista español Miguel Ángel Ordóñez. Y a propósito, también aprovechamos para decirle, en cualquiera de sus comidas, Don Pedro pone el sabor, disfruta la exquisitez, la variedad de jamones, salamis y curados Don Pedro. Don Pedro celebra todos los días. Síguelo en redes, arroba Don Pedro RD. Y recuerden, Don Pedro celebra todos los días. Ya para finalizar, hermosa Jenny, ¿con qué podemos despedirnos de toda nuestra audiencia? Claro, para finalizar, sí, bueno, pospusieron también la apertura, la inauguración de la Bienal. Ay, sí, yo vi eso, que pospusieron para el martes, tengo entendido. Sí, la pospusieron, sí, para el martes 22. Cierto, cierto. Sí, la inauguración de la misma, por los motivos que ya al inicio le hablé. El VHD y Color Visión anuncian alianza estratégica para la transmisión del premio Mujeres que Cambian el Mundo. El anuncio fue hecho por la señora Josefina Navarro de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del VHD y Domingo Bermúdez, presidente de Color Visión. Es un acuerdo significativo, pues permiten que más personas puedan conocer la gran labor que hacen estas mujeres que cambian desde sus comunidades. De verdad, señores, yo que he estado en la premiación de ese evento de mujeres que cambian su comunidad, es algo como... Mujeres que cambian el mundo. El mundo, en esto, es sus comunidades. Cada uno a donde esté residiendo. De verdad es emotivo, uno llora, uno se alegra y uno dice, Dios mío, esto es un ejemplo a seguir. Y a mí me gustaría invitar a Josefina que pase por aquí. Claro, doña Josefina, un honor. Para Josefina Navarro, para que pase por aquí, para que nos hable más de estos premios. Vamos a coordinarlo porque ciertamente a la audiencia impecable creo que le va a gustar muchísimo. Muchísimo, sí. Y sobre todo a todas nuestras oyentas, como dirías hoy. A todas nuestras oyentas. A nuestras oyentas. Sí, para que escuchen y sepan más de ellas. Y felicidades a Domingo Bermúdez y al VHD, Josefina Navarro, en la persona de Josefina Navarro, por esta alianza. Qué bueno. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia, Jenny? ¿Dónde puede escucharte, o no escucharte, mejor dicho, seguirte? Esa es la palabra. Señores, graben mis redes. Por favor, JennyAlcántara.a. Si usted cumple año, escríbale a Jenny. Exacto, sigue. Si usted se va a casar, escríbame a mí. Si usted va a hacer una despedida soltera, escríbame a mí. Lo que sea que usted vaya a hacer, escríbale a Jenny. Escríbame a mí y que nosotros se lo comentamos aquí e invitamos que vayan. Si hay una fiesta en el sector, también escríbame. Así que los espero pronto que me escriban. Arroba Jenny. Arroba Jenny. Alcántara.a. Ahí lo tienen. Y en Facebook, Jane Jane Alfonso. Excelente. Hasta la próxima. Entérate con Jenny. Con mucho cariño desde aquí. Gracias. Me encanta cuando ella viene al programa. Hasta aquí, Entérate con Jenny.